¡Hola amigos! Bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edko y hoy jugamos a RuneAge, un juego de creación de mazos, de poder y conquista en el mundo de Terrinoth, un juego de Kory Konietzka, ya lo sabéis, ambientado en Reinos de Terrinoth, este universo que ya conocemos de Destin, Dungeon Quest, RuneWars, RuneBound, héroes de Terrinoth, bueno, lo que se os ocurra, un juego editado por Fantasy Flight y en Edge, en su época, este juego ya tiene unos años, por esto he decidido hacer esto como un unboxing vintage, ya sabéis, esta sección en que podemos ver cositas que ya no es tan sencillo en encontrar nuevas, ¿de acuerdo? RuneAge era un juego de creación de mazos, un deck builder, también se conocen como deck builder, bastante peculiar, bastante peculiar, lo diseñó Kory Konietzka, como ya he dicho, y fijaros, es un juego donde las típicas facciones de Terrinoth, los Dakan, los Utukilai, los Elfos Latari, los Negromantes, pues bueno, se enfrentan en distintos escenarios y los escenarios se pueden jugar de maneras distintas, hay un escenario competitivo, hay un escenario cooperativo, hay uno de todos contra todos, bueno, hay distintos escenarios, es un juego muy peculiar, es un juego que en principio no es muy popular, pero que tiene más miga de la que parece, y creo que merecería un poquito más de amor por parte de la comunidad jugona, porque creo que como mínimo, y más teniendo en cuenta del año que es este juego, creo que merecería un poquito más de amor, porque creo que intentó hacer cosas muy distintas, y creo que el paso del tiempo le está dando un poco la razón, porque cada vez que lo juegas es bastante divertido, mira, desde 2011, y bueno, viene con cartas, por supuesto, tokens, y eh, viene con un dado de la muerte, ¿os acordáis del dado de la muerte del Space Hulk de Dangel? Pues este juego también lo lleva, ¿de acuerdo? Y bueno, este juego venía con estas cuatro facciones, y ¿qué pasa? Que al cabo de un año, en 2012, apareció esto de aquí. Juramento y Yunke, expansión para Runage, es una expansión con más cartas, con más facciones, ya veréis, apareció un año después, y bueno, ¿con qué viene? Pues con... Solo viene cartas, solo vienen cartas en esta expansión, y aparecen cartas nuevas para las facciones ya presentes en el juego base, aparecen dos facciones nuevas, los orcos y los enanos, y luego vienen cartas de mercenario y cartas de escenario, vienen cartas nuevas de escenario, así que si os parece, voy a hacerlo rapidito, porque tampoco hay mucho que rascar, vamos a abrirlo rápido, y vamos a echarles un ojo, ¿vale? Me hace ilusión hacer el unboxing vintage de la expansión de Runage, Juramento y Yunke, vamos allá. Bueno, pues ¿qué tenemos por aquí? Un clásico manual de expansión pequeña, tipo Arcamorror, tipo Eldritch Horror, tipo Blood Bolting Manager, lo que se os ocurra, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos todas las cartas con las que viene la expansión, no hay mucho más, ¿de acuerdo? Así que si me dejáis, voy a hacer un poco de espacio y vamos a ver estos tres mazos así un poco más de cerca, y ya lo iremos acabando. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Pues mirad, unidades, estos son los enanos, Runage es un juego de creación de mazos parecido, si habéis jugado y os acordáis, al Thunderstone. Tus cartas suelen ser personajes que tienen habilidades de ataque, y normalmente dependiendo del escenario que juegues, pues tienes que atacar a los jugadores del otro jugador, o el otro jugador puede tener unas fortalezas bajadas a la mesa y si te las cargas todas ganas, o a veces hay un escenario que hay que matar a un enemigo, puede ser cooperativo, puede ser competitivo, el primero que mata al enemigo gana, si entre todos matamos al dragón ganamos y si no perdemos, es un juego difícil, especialmente la variante cooperativa, ¿de acuerdo? Y mirad, pues aquí son distintas unidades, un guardián, una máquina excavadora, bueno, como siempre con un arte fantástico, de esa época de Fantasy Flight que probablemente ya no volverá, y bueno, todo con este look, con este look de Terrinor, ¿eh? Si os acordáis, el Battlelord 2ª edición también tiene un diseño de cartas, pues, parecido a este de aquí. Troll gigante, madre mía, qué burrada de bicho, y bueno, aquí tenemos, pues, distintas cartas que podemos comprar. Estas, aparte, en nuestro mazo, aparte de haber unidades, podemos comprar ciertos efectos que pueden hacer que tengamos habilidades durante la partida. Hay como unas unidades neutrales en el mercado, cada jugador tiene su propio mercado del que compra sus propias unidades, pero luego también hay un mazo, como un mercado neutral, en el que todos podemos ir comprando cartas de ahí, ¿de acuerdo? Y cuando se acaban, se acaban en el pacto oscuro, bueno, las ilustraciones son una pasada, ¿eh? Y aquí tenemos, pues, algunas unidades más. Cerrox, no sé si eran el foresto, por el color, pero bueno, recordad que esto viene con dos facciones completamente nuevas, más nuevas cartas para las facciones que existían en el juego base, ¿de acuerdo? Fijaros, un gigante, el clásico gigante terrenotesco, una runa de sombra, bueno, y vamos viendo, pues, runas de dragón y cosas así, los golems clásicos, que además tienen un valor de defensa, ¿de acuerdo? Runa de teletransporte, a saber lo que hará, magos novicios de color azul, estos, pues, son los Dakán, por supuesto, el guerrero rock, un clásico, y bueno, esto, pues, esto es lo que nos depara, estos son los, los morados son los necromantes, estos son los utuquilai, pues, esto deben ser las nuevas, la obscenidad, clásico, tío. Estos son las nuevas unidades de las facciones que ya existían, y aquí, pues, tenemos las distintas, estas cartas con un doso distinto, son las cartas de escenario, que dependiendo de los puntos que tengan de color aquí, pues, tienen un nivel u otro, y aparecen antes o después en el, ¿veis? Esta tiene uno, estas tienen dos, pues, aparecen antes o después en el escenario, y aquí, pues, imagino que habrá cosas nuevas, aquí hay más cartas que podemos comprar, todas las que tienen este doso son las que compramos y con las que jugamos nosotros, fijaros, un dragón de sombra, bastante caro, ¿de acuerdo? Necesitas influencia para comprarlo, hay dos tipos de dinero, digamos, en el juego, el oro y la influencia, si no tienes influencia, el dragón de sombra no te viene, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay? ¿Pergamino arcaico? Bueno, cosas, cosas interesantes. Y aquí, pues, son cartas de escenario, supongo, que nos explican cómo funcionan las cositas. O son cartas, no, son cartas de facción, estos son enanos y estos son elfos, supongo. Y estos son, pues, nuestros lugares iniciales, que suelen tener una vida, que si lo derrotas, pues, pierdes. Dependiendo del tipo de escenario que juegues, vas a matar esto, las fortalezas orcas, estas son fortalezas que podemos usar para defender nuestra ciudad, que nos cuesta dinero comprarlas, influencia en este caso, bueno, no, nos proporcionan influencia, cuestan dinero, cuestan dinero, ¿vale? Y bueno, cositas que podemos ir viendo por aquí. Y luego hay ya cosas más nuevas, como mercenarios, que creo que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Unidades que podemos añadir a nuestro mazo, bueno, cositas que tampoco voy a entrar en más detalles aquí, porque ya no da para más. Pero bueno, me hacía ilusión enseñaros este Runage, Juramento y Yunque, una expansión de este juego de creación de mazos bastante olvidado y bastante denostado, que creo que vale mucho la pena, como mínimo, echarle un ojo e indagar un poco de qué va. Porque es un juego bastante original y creo que si te lo añades a la colección, realmente no tendrás nada como esto. Y ahora que la expansión empieza a ser un poco difícil de encontrar y di por suerte con una de ellas precintada, pues dije, la voy a sacar en el canal, ¿qué coño? Y vamos a hacer un unboxing vintage que desde el Caballeros Guerreros no sale nada. Pues bueno, ahí queda. Lo dejo aquí, ¿vale? No me enrollo más, ahora sí, espero que os haya gustado. Os recomiendo, por supuesto, que le echéis un ojo a este juego, que vale la pena, ¿vale? Y como siempre, si os gustan los vídeos y el canal, pues por favor, os invito a que os suscribáis y le deis a la campanilla, así estaréis al loro de todo lo que voy publicando y así a mí me hacéis un favor, que me gusta que estéis ahí al otro lado y comentando todo lo que veis, ¿vale? Venga, ahora sí que me despido, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, ¡hasta luego!